bienvenidos al marketplace de mentes expertas a un solo clic tendrás contenidos presenciales y online para particulares y para empresas de un modo que resulta muy familiar nos encontramos con las conferencias presenciales ordenadas cronológicamente para que sepas dónde y cuándo estaremos en tu ciudad podrás elegir tu butaca y recibirás al momento tu entrada digital las conferencias presenciales las grabamos para que puedas verlas desde casa es muy fácil pinchas en tu ponente y se abre una pantalla con el tráiler e información y a un solo clic podrás durante un mes elegir el momento perfecto para verla te gustaría vivir la experiencia de un día con tu ponente favorito además de las conferencias grabadas tendrás este contenido online nunca visto antes la forma de verlo la misma a un solo clic donde y cuando quieras si lo que necesitas es una conferencia en tu empresa online o presencial aquí tienes el camino más corto y cercano a la agenda del ponente rellena este sencillo formulario y en menos de 24 horas te buscamos la mejor alternativa para que tu conferencia sea un éxito además de con las conferencias podrás seguir creciendo con los cursos de formación libros consejos lo más importante sobre desarrollo personal y psicología positiva aquí en tu marketplace de mentes expertas y